Hola a todos, hola a todas, bienvenidos un día más a vuestro canal, mi nombre es Tania, hoy estamos en el tarot de Tania y como siempre te dejo abajo el enlace de mi otro canal, pues sí, un día más pues para ver cómo se encuentra esa conexión, cómo está esa personita que tengas en tu mente, una personita de tu interés, que algunos queráis regresar, que otros no, todos los días os recuerdo que estos simplemente son mensajes que van a ir dirigidos a muchos de ustedes, que a lo mejor el caso de que estés ahí no es una casualidad, que si no es toda la lectura, puede ser que durante la lectura haya un mensaje que tengas que oír. A 15 de marzo, día viernes, y aquí nos encontramos, ¿no? Un día más, también te voy a estar deseando que estés pasando una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. Bueno, hazte esa pregunta, piensa, sí, 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 que ellas que son muy sabias, son muy chivatas, van a conectar con tu situación. Yo es que estoy súper, súper convencida de eso, ¿no? Vamos a empezar entonces, venga. Yo creo que hoy, no sé por qué, pero siento que todos los días tenemos mensajes importantes. Yo por lo menos que estoy aquí, que lo recibo, me quedo muchas veces impactada, ¿no? Porque a veces la forma en la que lo recibo no es usual, o sea, no es muy habitual, vamos. Pero no sé por qué tengo la sensación de que hoy vamos a tener mensajes también muy, muy, ¿cómo diría? Muy impactantes, sí, muy impactantes, y que alguno de ustedes os va a venir, pero que muy bien, tengo esa sensación, no sé por qué, o que van a venir respuestas contestadas, no sé. Venga, vamos a ver. Entonces, ¿qué nos encontramos? A 15 de marzo y día viernes. Mira, mira, qué fuerte, mira. Esto, estas dos cartas, es que me ha dejado un poco pillada, mirad, estas dos cartas tienen un, puede tener varios significados, ¿no? Lo primero que estamos viendo es alguien que está muy mal, muy triste, que está llevando una gran pena, está pasando por un proceso de duelo. La carta de la emperatriz puede ser que alguien esté ahora mismo experimentando una pérdida, y esa pérdida, pues una pérdida, como nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un proceso en el cual esta persona está, pues eso, llevando una carga en el alma, una pena, una tristeza, una despedida, y esto evidentemente, pues ya sabéis que no hay pastillita que lo quite, esto tendrá su proceso, esto bien pudiera ser alguien que está a lo mejor lejos de ti, que está pasando por esta situación familiar, como quien dice, una madre puede ser también una energía de la cual tu personita haya considerado que, bueno, que esta persona pudiera ser alguien más, o sea, quiero decir, tú sabes que a veces una madre no es una madre la que te pare, puede ser que haya habido alguien en su entorno que le haya importado mucho, una abuela, una hermana, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero bueno, fíjate, pero fíjate qué curioso, mira, lo está pasando muy mal, porque lo que yo, por ejemplo, hago mucho es preguntarle a las cartas a día actual, me gusta, ¿no? Saber cómo está, ¿no? En este momento, ¿verdad? Y te dicen que está pasando un periodo bastante difícil, muy delicado, una persona que se encuentra muy mal, triste y está echando en falta la pérdida de alguien. Como siempre, los comentarios los voy a agradecer. A pesar de eso, esta persona tiene muchos pensamientos puestos en ti y yo siento que a lo mejor tú o bien estás enterado o, bueno, pues, o no, simplemente eres ajeno a esto, ¿no? No sabes. El caso es que esta persona parece como que quizás todavía no se haya comunicado con muchos de ustedes. Y ya no solamente haya, no hayáis tenido noticias, a lo mejor es que aquí había una promesa de no volveremos a ver o voy a verte o tú estás esperando que esta persona haga un movimiento para venir a verte. Pero esta persona piensa mucho en ti y es aquí como que tiene una, como que esta persona está pensando en dar un paso. O sea, puede estar en este momento pasando este proceso de duelo, ¿verdad? O esta tristeza que hay una depresión profunda, pero como que no descarta que más adelante o cuando esté mejor o como que tiene pendiente efectivamente un acercamiento hacia ti. Con la carta de la templanza podemos estar hablando de un signo de fuego, sagitario, por ejemplo. Podemos estar hablando también de Tauro, Caprio, Virgo, Libra o Tauro, ¿vale? Vamos a ver más a esta persona. O sea, que yo lo que veo aquí es alguien que está sufriendo, está llevando una carga muy pesada, porque claro, esto es muy de uno, ¿no? La despedida, quiero decir, ¿no? La preocupo, o bien porque es una persona que está preocupada por alguien, que está enfermo también. Puede ser esa la interpretación, ¿no? Que tu personita esté cuidando a alguien, ¿no? Alguien que le preocupa, alguien que le importa. Y esta persona, pues está enferma, ¿verdad? Que puede ser una madre, ¿vale? Mira, fíjate cómo viene entrando nuevamente, justo cuando digo la figura de madre, viene entrando una carta, dos cartas que me están como confirmando lo que estoy diciendo, ¿no? Porque una carta puede tener muchas interpretaciones. Lo que varía es cómo te llega la información, qué tipo de información te llega. Y me están haciendo mucho hincapié precisamente en la imagen de una madre. Una reina de copas, la carta de las de espadas. Aquí hay una situación por la que tu personita tiene que estar pasando, es una situación delicada. Insiste mucho en eso. Mira, y es como que está cuidando o está muy rodeado. A lo mejor está, por ejemplo, pues en un entorno familiar, ¿no? A lo mejor las cartas de lo que te vienen hablando es que está preocupada esta persona o está dedicándose mucho a un entorno familiar, ¿de acuerdo? Bien. Habla mucho de ti con alguien. Parece como que hay alguien muy cercano a tu personita que sabe de ti, que sabe de ti. Esta persona parece, ¿sabes? El mensaje principal, porque yo creo que siempre hay algo que destaca más, ¿no? De lo que viene entrando. Yo creo que el mensaje principal es que tu personita quisiera un acercamiento, una comunicación, porque evidentemente no te ha olvidado, porque sabe que hay cosas pendientes entre ustedes y no lo olvida. Esto no es olvidarlo, pero sí que es cierto que parece como que es alguien que está ahora mismo muy centrada en un asunto que cobra mucha prioridad, que es precisamente la salud de alguien cercano a tu persona. Para que estos datos vengan tan claros, es porque yo creo que esto tiene que darle a muchísimas personitas que estáis ahí afuera. Segurísimo que sí. Mira, mira, es que de verdad, estas cartas es que no paran de hablarme precisamente de lo mismo. Me insiste mucho. Me insiste mucho. Mira, aquí hay una persona, y además viene vestida de negro. Es que no sé si es de vosotros. Yo lo estoy captando así en este momento. Llorando por una reina, ¿no? Una reina, ¿verdad? Con la carta del Papa. Con alguien que... Este sería el motivo, ¿no? Yo creo que este sería el motivo por el cual tú quizás, o estás notando a tu persona muy ausente, que no está del todo entregada, o es alguien que ahora mismo está precisamente eso, retirada, sin provocar movimientos. Porque cómo va a tener ganas esta persona de hacer un movimiento si está fatal, tiene un 4 de espada. Vale. Aquí viene entrando ya, aquí viene entrando, claro. Porque, bueno, sí, los días van pasando y afortunadamente uno va recobrando un poquito pues esas ganas de vivir, ¿no? Mira, esta persona... Yo creo que esta persona es muy consciente. Aparte de lo que pueda estar pasando en su vida, aparte de los acontecimientos, ¿no? Que muchos de ustedes estaréis informados, es alguien que evidentemente tiene muy pendiente un encuentro contigo. Yo creo que aquí puede haber incluso distancia. Siento que aquí puede haber incluso distancia para muchos de ustedes. Con la carta del carro podemos estar hablando de un cáncer. Es una personita que tiene hueco en su corazón para ti. Es alguien que te puede venir realmente con mucha dulzura. Yo no sé si muchos de ustedes estáis enfadados. Bueno, pues porque sí, no sé. Porque a mí esta carta, por ejemplo, me dice que esta persona no solamente tendría pendiente un encuentro, que lo va a hacer, porque la carta del carro me dice que va a haber un movimiento, va a haber un encuentro, sino que además me dice que es alguien que viene trabajándose muy bien la parte sentimental. Por ejemplo, conquistándote, siendo muy cariñosa, viene con buena fe, es alguien que viene realmente con sinceridad. Y yo creo que, fíjate, si muchos de ustedes estáis como enfadados, o bueno, no sé, ¿no? Porque aquí haya habido algún tipo de malentendido, ¿no? Por la ausencia de tu personita, dice las cartas que todo esto va a pasar realmente al olvido. Porque tú puedes llegar a entender que esta personita, una vez que ya termina ese proceso, porque fíjate, mira, hasta lo que te trae en la espalda ese caballerito de basto es una situación que se queda atrás. Esto puede ser, por ejemplo, una despedida, ¿correcto? El final de un ciclo. Un proceso. Mira, muchas veces, muchas veces en las relaciones, por ejemplo, porque esto también lo he tenido yo, lo que puede separaros, entre comillas, es la situación que viene arrastrando tu personita, ¿no? Son los problemas, por ejemplo. A veces es porque la cabeza no le da pa' más, porque puede estar precisamente muy preocupada, ya no solamente por el terreno del trabajo, muchas veces incluso a la familia, que esté rodeada de un entorno que le preocupa. Que sea, por ejemplo, cabeza de familia, que lleve cargo, responsabilidades, pues, por los padres, con los hermanos. Entonces, yo creo que aquí puede ser que para muchos de ustedes lo que entendáis es que aquí ha habido impedimentos. Que vienen por parte de tu personita y tiene que ver con la familia. Pero cuando esta persona viene a por ti, porque lo que las cartas dicen es que aquí va a haber un movimiento, porque ni te olvida, ni te quiere olvidar. Te tiene muy presente en su vida. Entonces, fíjate cómo viene. Viene realmente con una intención de hacer algo por ustedes. Es como si esta persona dijera, bueno, yo ya, pues sí, oye, ya está, ¿no? He pasado por esto, es muy penoso, es ley de vida, puede llegar a ser ese el detalle que nos dan en esta tirada. Pero, efectivamente, es una persona que viene, digamos, como a trabajar en la conexión. Esto es lo que yo veo. Alguien que dice, me dejo atrás, ¿no? Una situación que me tenía muy atada, ¿verdad? Porque me tenía que dedicar a mi familia o porque estaba muy preocupado, muy preocupada por alguien de mi familia. Y ahora, ¿eh? Ahora, hombre, mira. Los recuerdos que puede llegar a tener de ti. Incluso, en los momentos más difíciles, cuando esta personita, tu personita de interés, estaba pasando por un proceso de duelo, para que tú me entiendas, hasta ese seis de copas está diciendo que cómo te recordaba y cómo te echaba en falta. Y esto también es una... Darse cuenta, ¿no? Esto también es darse cuenta de que, a lo mejor, una de las cosas más valiosas que puede haber en su vida eres tú. Y de que, a lo mejor, por ejemplo, tú eres alguien que, a pesar de los errores, o a pesar de cómo haya marcado el tiempo entre ustedes, tú sigues estando ahí, por ejemplo. Entonces, esta persona, realmente, siento... Mira, es que ha estado muy dividida. Y, además, date cuenta, un 10 de bastos ha tenido... Cuando a ti, a lo mejor, esta persona te ha podido llegar a decir, oye, estoy ocupada, o tengo muchos problemas, te digo que esto es cierto. Que lo podía haber, a lo mejor, hecho de otra manera, puede ser. Pero, ¿y cómo lo gestionaba? Pues a su forma. Tú, a lo mejor, lo hacías a tu forma. Y él o ella lo hacía a la suya. Entonces, yo te digo, de verdad, que yo lo entiendo. Hay muchas situaciones ahí afuera. Cada uno tiene una situación de vida, un momento. Hay, a lo mejor, afuera alguien que dirá, no, a mí me traicionó, a mí me engañó. Bueno, entonces, esta tirada, evidentemente, tiene que ir dirigida a alguien que sí, que correctamente hay un amor, hay un sentimiento, pero, bueno, ha habido también una separación. O esta persona no ha podido estar contigo como tú. Hubieras necesitado, pues porque estaba muy pendiente a un estado de familia, ¿no? Y aquí hay un corte, ¿de acuerdo? Entonces, es alguien que quiere empezar de cero, viene dándole la espalda a ese 10 de espada. Es como que algo ya se queda atrás. No te olvida. Y es alguien que ha tenido que estar en esa, por ejemplo, en esa disyuntiva de ahora no puedo verte, o me gustaría, o no tengo la cabeza, o... Claro, porque me imagino que esto no es... Emocionalmente esta persona está mal, ¿no? Pero mira, mira qué cartas te salen. Guau, y yo no sé para quién va a ir dirigida la tirada. Pero aquí salen unas cartas realmente muy importantes, porque yo, donde veo que esta persona te tiene en cuenta en su vida, quiere algo y lo quiere de corazón, aquí viene entrando mucha entrega, aquí viene entrando realmente trabajar, fíjate, un cuatro de bastos, un contrato, o sea, esto es... Voy a estar de acuerdo contigo, voy contigo de la mano. ¿Qué es lo que tú buscas, no? Pues yo también busco lo mismo. Aquí hay realmente mucha conexión entre ustedes. Vamos a ver en este momento cómo se puede estar hablando entre ustedes a través de este oráculo, que este oráculo da información y que cada uno ya se quede con la información que le resuene. Vamos a ver este oráculo que nos dice en este momento de la lectura. Pues sí, ¿no? Es alguien que a lo mejor esos temas familiares, la preocupación por alguien que estaba mal de salud, pues le ha afectado mucho y le ha afectado hasta el punto de que tú has tenido una persona que ha estado muy ausente, muy retirada, muy retirada. Y claro, y normal, y habrás podido pensar pues que ya no te quiere o que no eres lo suficientemente importante, ¿no? Uno ya piensa, ¿verdad? En cosas que... Dice, no escuches a los demás. Fíjate qué fuerte. ¿Qué puede significar esta carta? Que tú a lo mejor esto lo estás compartiendo con alguien. Que alguien te puede estar dando su veredicto. Que alguien puede estar participando en lo que piensa. Y ahora yo te hago una pregunta. Si este es el caso, te voy a hacer una pregunta que espero que la utilices para todo lo demás. ¿Qué resultados de vida tiene esa persona? ¿No? ¿Cómo le va el amor? ¿Le va realmente bien? Pregunto. ¿Tiene realmente la pareja ideal? ¿Está en una relación plena? Porque fíjate, no escuches a los demás. Tiene mucho sentido. Porque puede ser que tú estés pasando realmente esa carencia, ¿no? Que tú estés necesitando consuelo, consejo. Y efectivamente las personas puedan estar un poquito intoxicándote. Ruptura hace dos meses. No sé tampoco qué tal te pueda resonar. Cómo esta persona quizás, pues sí, viene retirada de ti por la situación por la que arrastra, ¿no? Algo que a lo mejor, pues hombre, esto se puede ver de muchas maneras. Porque a lo mejor tú, pasando este proceso, pues tú hubieras actuado de otra forma. Mira qué carta se me queda aquí en la base del mazo. Me dice, tus dudas, temores, no son fundados. O sea, date cuenta. Que mira, qué interpretación. O sea, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué te puedes quedar tú, no? Tú te puedes quedar con la sensación de que esta persona ha pasado de ti, ¿verdad? Que tú no has sido lo suficientemente importante en su vida. O que con mucha ligereza ha pasado de la relación. ¿Por qué son tan sabias las cartas? ¿Por qué las cartas vienen hablando de una situación sentimental, emocional? Donde tu persona se encuentra presa. Donde tu personita lo está pasando realmente mal. Tiene un cuatro de espadas. Llora. Aquí hay un llanto, ¿no? Aquí hay una pérdida. Y fíjate, dice, no escuches a los demás. Aquí hay una ruptura entre ustedes porque tú también a lo mejor has querido marcar tiempo, ¿no? Tú a lo mejor también has decidido alejarte pues porque simplemente ya está. Tú interpretaste algo, le diste otra connotación y te dicen que tus dudas y tus temores no están fundados. Dependencia afectiva. Mira, dos manos que están atadas con unas esposas, ¿no? Pues a lo mejor ustedes tenéis un contrato que va más allá de lo que viene siendo este tipo de pruebas que a veces tenemos que vivir en esta vida. ¿A qué me refiero cuando hay una dependencia afectiva? Bueno, que no le puedes olvidar y tu persona tampoco. Que a lo mejor pasa un día y bueno, tú puedes estar un poquito mejor pero en el segundo día te vienes abajo y tu persona le pasa lo mismo. Porque lo que ha salido claramente en la lectura es que a pesar de lo que está pasando ni te ha olvidado ni te quiere olvidar y que tiene pendiente un encuentro. Va a provocar un movimiento hacia ti. Relación discreta te hablan de Julio no sé si es que vosotros conocisteis a lo mejor en unas circunstancias en las que bueno tampoco vuestro entorno estaba muy informado de lo vuestro pues porque queríais darle tiempo a ver qué tal, ¿no? A ver cómo iba esto, ¿no? Puede ser, ¿verdad? y dice encuentro en el trabajo tampoco sé qué tal te pueda resonar hombre o mujer de pelo rubio vale nos quedamos con estos mensajes que como siempre digo son mensajes que a algunos de ustedes le podrán resonar a otros le resonarán otros en fin es para que lo ajustéis a vuestra situación vamos a ver esta otra baraja de tarot vamos a ver un poquito a ver qué viene entrando en esta baraja si es que se repiten los mensajes o viene entrando por ejemplo algún desenlace ¿verdad? o me hablan de ti precisamente vamos a ver qué nos sorpresa nuestras cartas del tarot vamos a ver a ver qué viene en nuestras cartas del tarot mira las de bastos son los comienzos con una comunicación una persona que viene de regreso a tu vida mira muy claro y sabes una cosa que también es muy importante y yo destaco aquí que cuando esa persona regresa por ti nadie la obliga ni siquiera tú le coaccionas para que lo haga es alguien que lo hace por libre voluntad la carta del loco es una persona que simplemente se mueve a su voluntad tiene la carta del juicio comunicación además una confirmación porque esto más que una comunicación es un hecho que trae un comienzo nuevo entre ustedes con mucha fuerza la carta de las de bastos por ejemplo para mí sería más concretamente en época de verano lo que viene entrando ahora claro lo que viene entrando ahora en verano yo sé que muchos de ustedes me dirán es que yo estoy voy a entrar al otoño bueno esta carta es verano vale a ver como también os puede llegar a resonar esta situación mira alguien alguien que después de tiempo después de tiempo ha pasado tiempo me hablan de 12 meses me están hablando hasta de 8 meses me están dando eso me están dando 12 meses 8 meses una persona de cabello oscuro viene a por ti viene con el as de oro te trae realmente una gran bendición aquí hay una gran esto es una celebración en cuanto a los sentimientos es una persona que realmente viene con la energía de un rey de copas por lo tanto es alguien que acepta el hecho de que lo que viene buscando es una relación tranquila viene viene buscando estabilidad esa es la intención por si esto también tú lo has puesto en duda ¿no? el hecho de que tú hayas dicho yo que quiero o necesito una relación estable y esta persona no haya estado preparada te puedo decir que es verdad que a lo mejor ha estado en fin llevando procesos un tanto difíciles ¿no? mira la carta de escorpio pero fíjate lo que es la muerte es un cambio es que realmente lo que se os presenta es un cambio por ejemplo a ver ahora estamos en marzo ¿no? marzo mira tiene sentido marzo abril mayo junio en junio entra el verano el as de oro habla de tres meses yo creo porque antes decía que yo veía pues esto mira un comienzo en verano pero también he dicho que para muchos de ustedes estáis entrando en el otoño ¿no? entonces no cuadra vamos a dejarlo porque esta carta lo remarca todavía más te dice de aquí a tres meses en tres meses va a haber grandes cambios entre ustedes y esos cambios vienen provocados por tu personita es tu personita quien se pone en contacto contigo y realmente claro y te vuelvo a decir no va a haber coacción no es alguien que esté no sé que lo hace pues porque está obligada ¿no? esto es importante lo hace porque le nace porque quiere hacerlo que la intención que te trae es la intención de tener una estabilidad ha tenido mucho miedo ha tenido mira 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 y además mirar que cartas wow es que muchos de ustedes vais a ser tremendamente felices porque te viene una exageración vamos a ver tenemos un 10 de oro ¿verdad? es el máximo son 10 monedas de oro al lado del diablo potencia es mucho más de lo que tú pudiste llegar a imaginar fíjate lo que las cartas te dicen y yo esto a mí la cabeza me huela porque yo digo ¿a quién va a ir dirigida esta tirada? porque lo que no podemos saltar por alto es que detrás de todo esto ha habido sí, claro que sí habrá habido mucha tristeza ¿no? y habréis sufrido mucho y habréis tenido ideas o pensamientos pues imagínate ¿no? pero date cuenta o sea es una persona que viene a por ti con la energía de estabilidad un rey de copa a darte un cambio un cambio de 180 grados te hablan las cartas de acuérdate de aquí a tres meses que para muchos será época de verano con un estado de generosidad súper exagerado muy exagerado muy exagerado por no deciros y esto lo voy a meter también que a muchos de ustedes os viene una cantidad de dinero muy grande la situación económica para muchos de ustedes va a cambiar totalmente ¡guau! de verdad de verdad por ejemplo los oros ¿no? es que estas tres cartas son fuertes porque mirad ya no solamente porque estamos hablando de terreno sentimental y te viene algo grande es que además el dinero por ejemplo la economía ¿no? pero también si estamos hablando de la salud no sé una salud plena o sea una mucho ¿cómo te diría? como como si tú tuvieras muchas ganas de comerte el mundo mucha vitalidad estas cartas también nos hablan de vitalidad ¿no? de alguien realmente ¡guau! celebraciones muchas celebraciones compromiso esta persona va a querer comprometerse contigo porque esta persona yo no sé si es que también esta experiencia de perder a alguien que era muy importante para él o para ella de alguna manera es como que le hace ver ¿no? que el hecho de poder perderte es poder perder también algo de valor o sea es perder otra cosa de valor y es como que no está dispuesta ¿no? es como que diría que esto sería un golpe ya muy duro ¿no? ya por ejemplo tú pierdes a alguien porque bueno porque está así tienes que perderlo pero luego también si te encuentra a ti y tú eres especial esta persona tiene sentimientos hacia ti esta persona está buscando una relación estable también porque viene con el rey de copa hay un cambio en la mentalidad de tu persona ¿eh? el hecho de pensar que te puede llegar a perder y que claro y que tú puedes ser para otra persona o que tú puedes rehacer tu vida esto es como que lo va a tratar de cuidar como si tú fueras ese tesoro con un comienzo nuevo cuidado y te va sí todo lo mira mira además yo creo que ahora mismo yo creo que lo que las cartas te están diciendo es que lo que viene a darse son promesas que tu persona en su momento ya te dijo tal cual o sea yo aquí lo que veo es como que esta personita en su momento a muchos de ustedes claro ya os dijo también pues mira oye ahora mismo no estoy ¿no? estoy preocupada tengo muchos problemas tal pero yo efectivamente confío en mí o tengo planes esta persona esto ya os lo tuvo que decir porque es como que te dicen las cartas viene una promesa hecha realidad una promesa que en su tiempo te lo dijo mira ves faltaba eso ¿no? esta persona por ejemplo no olvidó no olvida realmente la promesa que te hace y esto a lo mejor para ustedes ha podido pasar fíjate que me insiste en 12 meses o 8 meses me siguen hablando de esa fecha 12 meses u 8 meses no sé cómo te pueda estar resonando ¿no? pero así me lo dice y fíjate mira mira que contradicción de estar tiempo parado bloqueada alguien que empieza a ponerse en movimiento ¿te das cuenta? son movimientos para ti son bruscos o inesperados ¿no? pero verdaderamente es una persona que pasa a la acción decide pasar a la acción vamos a verte en este momento ya vamos a darte un mensajito de amor una confesión o un mensaje de amor yo creo que esta ha sido una lectura muy contundente no es una lectura muy larga pero es que siento de verdad siento que el mensaje ya está dado ya está dicho vamos a ver dice tiempo de calidad pasar tiempo juntos y hacer las cosas que te encantan es lo más importante ahora yo creo que de verdad lo digo muchos de ustedes vais a tener tremenda sorpresa a veces cuando hay una lectura como tal vosotros en los comentarios me decís que esto está pasando eso lo agradezco porque siento que hay una confirmación de lo que las cartas dicen a veces simplemente es porque está por pasar pero de todas las maneras insisto el hecho de que me dejéis un comentario me digáis un poco si os cuadra si esto es realmente lo que está pasando pues yo lo voy a agradecer mucho recuerda tiempo de calidad pasar tiempo juntos y hacer las cosas que te encantan es lo más importante ahora una persona que va a tener muy en cuenta tus necesidades es alguien que verdaderamente quiere hacerte disfrutar te quiere dar lo que siente que te mereces te quiere a su lado viene con esta habilidad quédate con eso por favor que estas cartas son guau con una gran verdad con ese caballerito de oro y un cambio muchos de ustedes vais a tener mucha mucha felicidad mucha felicidad llegados hasta este punto un besito enorme donde quiera que os encontréis nos vemos en una siguiente lectura chao con un besito enorme